y más que pedo que pedo soy yo este man que pija rebanos que hubo noche ahí en la conquista ay dios mío miren como me quedo el pelo miren la chica rola de honduras loco ay dios miren esto si no te encuentro si no te veo me vuelvo loca me estoy muriendo si no te encuentro si no te veo no debo dejar de pensar en ti me enchina la mía la mía y el amor mi corazón no deja de malditar cuando te respiro cuando te abrazo cuando te toco y pasa este momento cuando te respiro cuando te abrazo cuando te toco y pasa este momento siempre siempre yo te voy a estar siempre siempre lo serás para mí siempre siempre no 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 Gracias por ver el video.